Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son of the time Ay, 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 no stress, like Vacation is my best, like Whatever you want Por tu natura no tiene compé Donde ella y la ella siempre rompe Prende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle de fuera I love the way that you smile